Esto es un escondite pero voy a hacer trampa Me voy a volver invisible Aquí tengo unos hacks Aquí puse algo para irme a un lugar ultra secreto Y tenemos esta computadora que dice Hacks Vamos a hacer trampa Ahora si tenemos todo para hacer trampa Tenemos todo para hacer trampa Podemos volar, podemos ser invencibles Y podemos ser invisibles Pero lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a cambiar el atuendo Nos vamos a poner aquí algo que disimule Tenemos a la superhéroe verde Y nos vamos a camuflar con todo Y solamente por si acaso Voy a agarrar estas cosas Y voy a volar Solo por si acaso Voy a salir y vamos a ver por donde va el Wistie Quedan 40 segundos 40 segundos 40 segundos para esconderme Voy corriendo Yo puedo volar para ir más rápido Yo puedo volar para ir más rápido Esto es lo que voy a hacer 25 segundos 25 segundos Ok, me tengo que esconder rápido Y que él no se dé cuenta Me tengo que esconder rápido Y que él no se dé cuenta Me van a esconder aquí, ve Aquí nadie me puede ver ¡Ay, papá! Estoy bien escondido, bro Amigos, comenzamos con el escondite En este sitio Es una granja Estoy súper escondido, bro Súper escondido Y ya yo sé dónde hay alguien Ve, hay alguien ahí Justo allá, bro A ver, chamaquitos No veo a nadie Así no me hace empezar ¡Uy! ¿Quién es ese chamaquito Detrás de ese árbol? ¡Ay, ay, ay! Está encontrando este y otro Aquí escondido A ver, a ver, a ver Tranquilo Escóndete o traiciona, pibe Oh, no Lo bueno es que tengo Mi súper escondite épico Y nadie me ve Porque soy Porque soy invisible Miren el video hasta el final Porque me voy a volver Invisible de verdad No quiero traicionar Oh, sí, quiero traicionar Amigos, aquí hay mucho sapo A ver ¿Cómo que sapo? Ok, puedes esconderte ¿Y tú, amigo? ¿Tú qué vas a querer hacer? ¿Quieres traicionar también? No veo No veo la No veo dónde está No veo dónde está Ey, pero escucho a alguien aquí moviéndose Espero que no sea yo, ah Espero no sea yo ¿Será él? No, no Veo a alguien caminando por ahí Ok, voy a esconderte Oh, no Así es Voy a tener que matar a uno sí o sí pronto Oh, no Ah, no, ese no es Ese no es, bro Ese no es Alguien que se está escondiendo Ese alguien que se está escondiendo, bro Más te vale que traiciones a uno que esté en un muy buen sitio Donde mismo Este tengo que matarlo, amigo Me quiere hacer aliada Me quiere hacer aliada ¡Uy, un platanito! Me quiere hacer aliada Este de aquí Aquí está ¡Uy, lo mató! Y ahí va un plátano corriendo Pero está matando a la gente ahí Que da miedo Venga, venga, te sigo No me estafes, plátano Ay, amigos Un banano que me ayuda ¿Cómo así? Oh, no, ahí está Lo estoy viendo ¿Será él? No sé Ah, sí, 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 bro Sí, sí, ahí están, bro Creo que me está señalando aquí adentro, amigos Ahí están, ahí están Sí, 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 es aquí adentro Yo estoy bien escondido Tengo un súper escondite Me camuflo Oh, un Groot A este lo mato ¿Lo voy a matar? No, Marvin Porque no he estado matando Marvin, no ¿Dónde está otro? Aquí escucho muchos pasos Mataron a Marvin Escucho pasos Uy, 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 uy Yo no sé si me viene a encontrar Pero yo estoy bien escondido, bro Estoy bien escondido Venga, pues Voy a intentar investigar por otro lado Yo escuché que se venían corriendo para acá ¡Ojo! Ahí hay alguien Veo unas alas de aquí ¿Quién es este? Wistip Play es mucho mejor que yo Encontrando, gente ¡Qué locura! A ver, levántate, bro Para ver quién eres Oh, a ti ya te había encontrado ¡Uy, no! Lo maté, lol Qué bueno escondite, amigos Se ve muy chido eso De que salga de ahí del agua Se ve muy bro Hay que tener cuidado ahora Ya hemos encontrado a bastantillos Pero han traicionado Y los hemos tenido que dejar vivir Voy a tirar esto Voy a tirar esto Para que venga ¡Oh! A ti también te había encontrado Muere Está matando a todo el mundo ¿Qué está pasando, amigos? Mira que gano Escucho explosiones por acá No me lo creo, bro Ese tiene que ser Giova Viene, viene No, yo no soy Tiene que ser Giova, amigos No, yo no soy Yo no soy Yo estoy bien Yo estoy bien escondido, bro ¿Tenés que viene? Explicación No sé, no sé Quiero explicación de esa explosión No sé si viene, bro ¿Y esto? Sí viene, sí viene ¡Ay, sí viene! No me va a ver No me va a ver Porque estoy bien escondido Estoy bien escondido ¡Uy! No me ve, no me ve ¿Y este campo de lechugonas? No me ve, no me ve Está viendo, bro Aquí hay alguien, amigos Hay alguien escondido en estas lechugonas A ver, sal de ahí, bro Que no te veo Ahí sí, hay como dos personas, bro Hay como dos personas Yo estoy súper camuflado, va Yo estoy súper camuflado Ya sé que estás ahí, hermano La cosa es que no tengo a nadie más No te veo, pero sí que estás aquí Para traicionar ¡Uy! Lo mató, bro Lo maté, amigos Quería que traicionara a alguien, pero... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me encontró! ¡Me encontró! ¡Ey, ey! Yo tengo a alguien Yo tengo a alguien para traicionar ¿Quién eres? Giova Pero... ¿Qué? Mira, mira, aquí Aquí, 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 aquí Míralo, míralo Ahí está, ve allá adentro Entra y ahí está Yo me voy a esconder de vuelta Yo no sé Ok, ok Pero me acabas de dejar loco Con ese camuflaje ¿Qué demonios, amigo? Me acabas de trolear ¡Qué guacañón! ¡Ey! Pero aquí no hay nadie Se está dando la vuelta Se está... Se escapa ¡Qué traición! ¡Qué traición! ¡Uy! Ya lo vi, ya lo vi Lo encontré ¡Ey! Tú, párale Quédate ahí quieto Primer plan logrado Primer plan logrado, ah Y ahora es momento De aplicar la invisibilidad Mi gente Tengo que ser invisible Vamos a ser invisible Con los hacks Ya me agarro Más de estas cosas Necesitamos muchas, muchas De estas cosas Vamos a ser invisible Tenemos esto Para ser invisible Y ahora vamos por ahí ¡Ay, papá! ¡Ahora somos invisibles! Soy invisible, bro Voy a volar por ahí Vamos a molestar Wittyplay, espérate Vamos a molestarlo, bro Vamos a molestarlo Espérate, espérate Vamos, vamos Ok, va a traicionar ¿Qué es eso de... ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué está pasando, amigos? Escucho aquí un prop Soy invisible Creo que es Giova, amigos Giova me está troleando Voy a tener que matar a este Que se estaba escapando Se me estaba escapando A ver, Giova anda troleando, amigos No, no, yo no estoy troleando ¿Me estás transformando en algo? Yo, yo no estoy... Yo estoy... Giova, ¿qué estás haciendo Con mi mente, Giova? Me estás destrozando la mente Aquí escucho a alguien más ¿Pero qué es esto? ¡Es invisible! ¡No, yo no soy, amigos! Es invisible Escucho esos pasos Pero no lo veo No, 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 no Giova, cuando te vea No voy a pensar La bala que te va a entrar Ay, Dios mío En verdad, sí soy invisible Amigos, no sé qué está sucediendo Me estoy volviendo loco Aún me quedan siete personas, creo Soy invisible Necesito encontrar a otro traicionero Ok, vamos a buscar más gente Vamos a buscar más gente Y vamos a delatarlos Creo que en esos de ahí A ver, a ver, a ver En esos maizales Puedo encontrar a alguien Porque uno se está escapando para allá Uy, sí, escuché algo Escuché algo, amigos Yo te escucho, yo te escucho Aquí estás Oh, no Dejé de ser invisible, bro Dejé de ser invisible Tengo que venir para acá Tengo que venir para acá, bro Espérate Ok, vamos a ser invencibles Vamos a ser invencibles Vamos a ser súper invencibles Somos invencibles No nos podemos morir Ahora... ¿Dónde están? Que no los veo Ay, sí, él está volando por allá Ok, tengo que ver Dónde está la gente escondida Y lo que voy a hacer Es que voy a tirar Fuegos artificiales Para que lo puedan ver Uy, no O no Déjame, me transformo en En un barril, bro Me transformo en un barril invencible Cuidado ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Espérate Que no encuentro a la gente Soy un Un barril invencible Así que Yo creo que Vamos a estar épicamente Ya Cuidado Déjame ¿Dónde está la gente? Que no los veo a nadie Aquí Aquí hay alguien, bro Aquí hay alguien ¿Dónde está el siguiente chamaquito? ¿Por aquí? ¿En dónde? Oye Amigos Sospecho de que este pescado frío Este pescado fresco ¿Dónde está? Me está intentando trolear Porque yo no veo a nadie aquí Ah, sí, mira La gente está La gente está esquivando ahí Ahí está, ahí está Quédate quieto Me está troleando, amigos Quédate quieto Lo tengo que matar Ahí está Quédate quieto Me está persiguiendo un perro Ven, pero ven Estaba troleando Estaba buscando la manera de escapar Pero no pudo Otra vez las explosiones, amigos Miren eso Te voy a delatar, perro Te delato Te delato Aquí está Ey, no Estás descubriendo mis hacks A ver Giova, ¿dónde estás, hermano? Uy, ahí veo al ¿Qué es eso? Ey, tú, perrete Así ya te ve Pero esta piedra Es que se mueve Giova No, yo no soy Yo no soy Giova ¿Qué habla? Yo estoy en otro lugar escondido Esto es muy surrealista, amigo Giova Yo veo a piedra Tienes que traicionar, hermano Traiciona a alguien más Te doy una oportunidad de oro Dos oportunidades de traicionar Pero yo no soy Yo no soy Yo no soy lo que estás hablando ¿En serio? A ver, le voy a pegar Entonces Mato a este A ver, piedra No sé quién seas Pero traiciona Piedra, extraña Traiciona Si está bailando Está bailando un cumbión ¿Qué le pasa? Piedra, traiciona Traiciona a alguien Vamos a decirme dispara Vamos a decirme dispara ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo mato o no lo mato, amigos? Dice que no Bueno, está bien, piedra Ahí quédate Te voy a dar la oportunidad Porque yo sé que tú no eres un humano Pero te mueves muy raro Y me das miedo, la verdad Me voy a alejar de ti Ay, Dios mío La piedra me sigue, amigos Acabo de domesticar una piedra Por ahí Esto no es nada normal Ay, Dios mío Bueno, piedra Sígueme, piedra Eres mi nueva mascota Te quiero Te quiero, nene Te quiero Mira, tú vas a servirte a mi compañero Dime si encuentras a alguien Y, uy, cuidado Aquí hay alguien Bueno, no funcionó Yo pensé que Yo pensé que me iba a disparar Pero La piedra ya se fue Se sordió Yo pensé que me iba a disparar Pero qué va No, no, no funcionó, bro No funcionó Ay, Dios mío, amigo No me puedo creer lo que acabo de vivir Entonces me estiré una piedra Ok Vamos a ver si me dispara Yo no sé, bro ¿Dónde está el siguiente? Tienes muy poco tiempo Para decirme dónde está Antes de morir Vamos a ver si Si me dispara Yo necesito que me dispare Para ver Para que vea qué ¿Dónde está el niño? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no veo a nadie Me estás troleando, ¿verdad? ¡Hostia! Una lancha Estoy loco, amigo Estoy alucinando Uy, pero lancha Me disparó, bro Soy invisible Lancha, traiciona, lancha Traiciona Traiciona, alguien Vete, vete, bro Vete, vete Escóndete La lancha me va Es más, me subo en la lancha Uy, no puedo Llévame Navegaremos en ti Esta lancha me da miedo Todo está poseído en este mapa ¿Dónde me trajiste? No, yo no soy ¿Qué estás hablando? Esto me está dando mucho miedo Me voy de aquí Lancha, haz lo que quieras Voy a encontrar a alguien más Gente, sinceramente Creo que estoy vuelto loco Estoy alucinando Eso es eso Lo que queremos Pero vi a alguien corriendo por aquí Así que Ahí está, ahí está Eso es lo que queremos, bro Uy, mató a alguien Perfecto Ahora hay que encontrar a otras personas Tres personas, creo Ok, ok, ok No se ha dado cuenta de mi No se ha dado cuenta de mis trampas A ver, tengo Tengo más trampas Tengo más trampas Déjame ver si logro Ok Voy a hacerme invisible Y voy a tratar de traicionar a alguien más Ok, vamos a volar Vamos a volar Y ahora sí soy invisible Ok, le voy a tirar ¿A dónde me llevas, pibe? Desde arriba le voy a tirar Llévame a la victoria, bro Le voy a tirar cosas desde arriba A ver Aquí Ojo What ¿Qué? ¿Qué está pasando? Amigos Jehová está ahí troleando Estoy segurísimo De que Jehová está troleando No, yo no estoy troleando Escucho cosas aquí arriba Y ya lo salvó Salvó a ese men No, no, no No, lo salvé No, yo no quería salvarlo Voy a tener que matarlo cuando lo vean Yo no lo quería salvar, bro A ver, se acaba de salvar el dios El dios del Jehová El dios del Jehová Estamos volando, bro Gente, vamos a ganar Vamos a ganar este escondite con trampa Oh, aquí estás ¿Dónde? Uy, lo mató A ver, solamente quedan dos personas Ok, yo y alguien más Pero yo tengo lo que se llaman Los hacks Tengo aquí que dice Eliminar a alguien Así que voy a eliminar A la competencia Con la trampa Miren, miren, miren Aquí yo escuché algo Estoy seguro No, uy Así es Lo acabo de matar, bro Lo acabo de matar Y ha llegado el momento Ha llegado el momento De revelarle A Wistie Play Que he estado haciendo trampa Todo este tiempo Wistie Play Soy el último ya El otro se murió Ay, Dios mío Aquí estoy, aquí estoy Soy el último Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Aló Aquí estoy, aquí estoy Soy el ganador, bro Soy el ganador No, me ganaste Pero te tengo Te tengo que confesar algo He estado haciendo trampa Ya me había dado cuenta Ya me había dado cuenta Bueno Dispara, pero ya Mátame Bueno, adiós Hola Es imposible Que vas a un tramposo, amigos Es inmortal Bueno, pues mátame Todo a mí, entonces Ay, ay, ay Soy el ganador, papá Y bien jugado Si les gustó el video Miren otros acá Y suscríbanse con la campanita Recuerden suscribirse a Wistie Play Y vean el video de su parte, bro ¡Chao!